Vamos a empezar por desarrollar nuestro primer test y para ello vamos a ejecutar el comando sailart, design make test, car test y de tipo unit. El test unitario lo que va a hacer es asegurarse de que el carrito de compras funciona correctamente. No es interacción del usuario sino que simplemente es que el carrito suma bien y que el carrito funciona correctamente. Así que vamos a crear un rápido test para asegurarnos de que esto funciona bien. Recuerda, en la ruta de PHP 8 de la plataforma tienes la introducción a los test con PES Framework que es lo que vamos a estar cubriendo aquí. Si no tienes idea te recomiendo que revises ese curso porque ahí explicamos lo que son las bases y luego para seguir trabajando en este caso con Laravel y con los test es muy útil para entender cómo funciona de entrada PES Framework. Así que vamos a ejecutar este comando sailart, design make test, car test de tipo unit y con esto ya vamos a poder crear nuestro primer test. Los test en Laravel Framework se ubican en el directorio de test como te puedes imaginar y aquí tenemos dos tipos principalmente que son de tipo feature y de tipo unit. Cuando seleccionamos PES Framework que es el que queremos utilizar automáticamente se aplica la configuración que viene en PES Framework y aquí una de las cosas que hace es decir que utilice los tracks, test case y refresh database cuando esté en un test de tipo feature pero nosotros en este caso por ejemplo también queremos hacer esto cuando estemos en un test de tipo unit porque queremos interactuar con los test unitarios haciendo uso también de la base de datos. Así que lo que vamos a conseguir en este caso es utilizar el test case y el interface database de los test de PES Framework cuando estemos en los test unitarios que es donde vamos a estar justamente ahora. Fíjate que tenemos aquí un example test que lo que vamos a hacer directamente es eliminarlo. Vamos a venir a feature, vamos a eliminar también el example test porque no lo editamos para nada y nos quedamos únicamente con lo que necesitamos. Así que vamos a abrir el car test y fíjate que ya viene aquí el primer test que es el text example tal y ya tenemos un expect true to be true. Así que se supone que si ejecutamos este test automáticamente funcionaría porque true es true. Antes de nada y porque vamos a interactuar con bases de datos tanto en los test unitarios porque vamos a trabajar con vinos como en los test de tipo feature vamos a tener que tener una base de datos testing en nuestro servidor. Esto es así porque es la base de datos bueno en este caso es la base de datos que yo voy a estar utilizando y es la que crea la ArableSight cuando creas una aplicación utilizando la ArableSight. Te crea una base de datos testing con la que puedes interactuar. En este caso yo voy a utilizar esta de testing pero si tú quieres utilizar otra pues simplemente crea tu base de datos y utiliza la base de datos que quieras. Te recomiendo no utilizar la de pruebas porque si no te vas a cargar imágenes y demás cosas y es una pena con todo lo que ya tenemos hecho. Así que dicho esto ten en cuenta que tienes que tener la base de datos creada y el acceso que vamos a configurar a partir de ahora con un archivo de entorno para testing. Para ello volvemos a nuestro proyecto y fíjate que aquí tenemos el archivo .em y .emexample. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. En este caso .em.testing. La Arable cuando se ejecuta en el entorno de test va a buscar el archivo .em.testing si lo encuentra y si lo encuentra lo va a utilizar en lugar de utilizar el .em. Bien, si no lo encuentra utilizará el .em. Así que por eso quiero configurar este para que no machaque lo que tenemos en nuestra base de datos de producción que sería en este caso la base de datos con la que hemos estado desarrollando. Fíjate que lo que voy a hacer aquí es simplemente añadir información que pueda necesitar como la key, la url para la que vamos a estar trabajando en este caso localhost 5000, el puerto que es 5000 también y la conexión que será mysql, el host mysql, el puerto 3306 y la base de datos en este caso va a ser la base de datos de testing. Como te decía anteriormente vamos a utilizar el usuario .sile y el password como teníamos en la configuración del .em que en mi caso es la que viene con la Arable .sile por defecto. Ahora vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el comando .sileartisanTest aplicando un filtro para ejecutar únicamente los test unitarios. Vale, esto está bien pero no lo ejecutes todavía. Lo que vamos a hacer y lo que te quiero mostrar es que gracias al archivo de entorno que hemos creado el .em.testing lo que vamos a conseguir es que en lugar de que se interactúe con nuestra base de datos, se interactúe con la base de datos de testing que es lo que nos interesa en este punto. Para ello si venimos a nuestro DMS podemos ver que tenemos un par de bases de datos, la base de datos del Arable y la base de datos de testing y la base de datos del Arable pues tenemos aquí los vinos por ejemplo donde tenemos toda la información y queremos que siga siendo así. En cambio la base de datos de testing está completamente vacía. Si recordamos en el archivo .ps framework dijimos que cuando estemos en unit, que en este caso es en este directorio ejecutando cualquier test, queremos utilizar test case para poder interactuar con los test y también refresh database. Bien, este de aquí realmente no sé si lo le daríamos pero lo voy a utilizar igualmente. El que sí que nos interesa es refresh database, bien, que es el que va a encargarse de refrescar la base de datos conforme vayamos ejecutando los test y esto lo vamos a aplicar en los test de tipo unitario. Dicho esto, vamos a abrir al terminal y vamos a ejecutar el comando que te comentaba anteriormente. Así que SileArtisan test con el filter unit y esto va a ejecutar los test unitarios. Fíjate que nos dice que ha pasado un test que es el test example y que ha pasado y está en verde así que parece que todo está bien. Si venimos a nuestro test veremos que el example es este de aquí así que parece que está bien. Vamos a ir a nuestro DMS a ver qué ha sucedido. Y si vemos la tabla de Wines de nuestra base de datos, fíjate que se ha respetado, no ha pasado nada y la base de datos anteriormente estaba vacía. Si actualizamos ahora aparecen todas las tablas. Así que ahora Laravel en el entorno de test va a utilizar esta base de datos y va a respetar nuestra base de datos. De esta forma vamos a poder mantener la información que teníamos y vamos a estar trabajando en todo momento en esta base de datos para no eliminar los datos que teníamos de prueba. Así que con esto ya hemos hecho la configuración de nuestro entorno para utilizar un archivo de entorno para testing que es el .en.testing y hemos visto cómo decir que queremos utilizar determinadas cosas en los test unitarios y también hemos visto cómo ejecutar los test y asegurándote que nuestra base de datos de test en la que está funcionando en lugar de nuestra base de datos de desarrollo. Un saludo.